¿Cuál fue el objetivo de estas audiencias? Bueno, el día de hoy se realizó la audiencia en que se solicitó por parte del Ministerio Público el solicitamiento total y definitivo del caso Ramírez Mercha. Como ustedes se recordarán, el día 29 de agosto del año 2012, hace alrededor de siete meses atrás, ocurrió un hecho que causó revuelo a nivel nacional que dio cuenta de un médico de esta ciudad, don Francisco Ramírez, que habría quitado la vida a sus tres hijos menores de edad, uno de 17, 16 y de 13 años respectivamente, y había también intentado atentar contra su cónyuge, quien logra zafar, escapar y ser la única persona testigo y viviente de esa familia que quedó destruida respecto a esta situación. El día de hoy se ha realizado ante este tribunal una larga audiencia en la cual se han expuesto todos los elementos de este trabajo multidisciplinario que se ha efectuado por distintos peritos y profesionales del área pública y privada que han permitido establecer cómo ocurrieron los hechos, cómo el único responsable de los mismos fue don Francisco Ramírez Alvarado, que este al quitarse la vida también establece una causal de sobreseguimiento definitivo, como es la muerte del imputado, y que no habría intervención de otras terceras personas en estos hechos que permitan seguir la investigación, con lo cual con esto se da por cerrada la presente investigación. ¿No habría participación en terceros? ¿No habría o no hay? No hay intervención de terceras personas, como ustedes oyeron en la audiencia, fue claramente establecido cómo hay una hipótesis que trabajo, que se dio a conocer incluso a los medios de los primeros momentos, y que durante el curso de la investigación se fue tomando cada vez más fuerza en orden de que hay un solo responsable de estos hechos, que fue don Francisco Ramírez, el cual se encuentra fallecido. En cada premedicación usted nombró varios pasos que dan a entender que esto fue premeditado, la visita y todo, si nos pudiera relatar brevemente esos pasos que dan clara en luce. Sí, efectivamente los antecedentes nos dan cuenta, de distintas fuentes, como ustedes pudieron escuchar durante la audiencia, yo cité textualmente la versión de testigos y peritos en este caso, cómo efectivamente alrededor de cinco días antes él habría manipulado el arma de fuego que era de su propiedad y que la mantenía en el velador de su dormitorio, por muchos años, aparentemente como probando el arma. Sin embargo, fueron seis tiros, que justo son los seis tiros que tienen sus hijos también, pocos días después. Efectivamente ese día tenía que ir a trabajar a su oficina, tenía gente citada, lo llama la secretaria, él le da una excusa que no es válida, porque le indica que está atendiendo a una persona en el hospital y que tiene que ir a Santiago porque su padre está enfermo y eso no es verídico porque se pudo establecer efectivamente con el padre que efectivamente llegó en forma sorpresiva ya, que él no estaba enfermo, estaba en su negocio. Posteriormente él compró una joya que se pudo establecer efectivamente en una joyería de un centro comercial en Santiago, se logró obtener incluso el valor, dos millones y cien mil pesos costó una joya de gran valor para arreglar a su esposa y posteriormente vuelve a Curicó, se despide a través de una nota con su secretaria que le indica que más que una secretaria ha sido una amiga, se despide afectuosamente del conserje, situación que también le indica que no le parece normal ni habitual en él y posteriormente se dirige a su casa habitación donde ocurren estos hechos. ¿Cuál es la importancia del informe psicológico en el proyecto fiscal? ¿Era de una forma y en su vida personal era de otra? Sí, efectivamente, tal como lo indiqué en la parte final de mi exposición, el informe que realiza el Instituto de Criminología, la Policía de Investigaciones, nos da claras luces respecto de esta dicotomía que hay entre la vida privada y la vida pública. Efectivamente, desde el punto de vista de su tratamiento con sus pares y con sus pacientes, era de muy buena relación, era una persona tranquila, una persona confiable aparentemente, sin embargo, todos sus problemas de índole psicológico están en el área afectiva, familiar, sentimental. Y es eso, y en ese lugar y en esa área donde se produce esta situación. Por eso que en un momento dado produce una cierta sorpresa a la comunidad, pero efectivamente son claros tanto los informes del psiquiatra, del psicólogo, que tratan al mismo don Francisco Ramírez desde hace bastante tiempo. Incluso el psicólogo, el señor Kalaski, señala en su parte final que a él no le extraña en parte la situación porque efectivamente los problemas de personalidad que él tenía en su área afectiva personal podrían perfectamente llevar a una situación de esta naturaleza. Yo creo que nadie lo pensó, ni ellos, ni los familiares. ¿Cuál es el paranoico? Efectivamente se piensa de varios elementos que había presencia de racos esquizoídos, paranoides y sobre todo el tema del control hemipotente. Este es un elemento que es muy importante porque había cuestionamientos de cómo pudo controlar él a tres jóvenes, ¿no es cierto? Incluso algunos de ellos de bastante envergadura física. Y eso tiene explicación en esa hipótesis de trabajo que fue confirmada por parte de los psicólogos de que efectivamente ese control omnipotente permitía a él hacer un control y tratar de mantener un control sobre sus cónyuges, sobre sus hijos. ¿Control qué? Debido a la adolescencia de esto, ya se estaba perdiendo. ¿En este caso aparece como víctima la señora María Pilar Merce? ¿Ella la debo entender como víctima de todos estos hechos? Desde un principio se estableció en definitiva que había que investigar todos los posibles responsables en estos hechos, incluyéndola a ella, por cierto. Y todo eso se investigó. Del momento que ella no tiene otro carácter como eventual imputada en estos hechos, pues no hay ningún antecedente que así lo ameriten y lo justifiquen, ella de conformidad a la ley, artículo 108 del Código Procesal Penal, pasa a ser víctima porque ella representa a sus hijos fallecidos. Y como tal ha sido notificada incluso por parte del tribunal de la presente audiencia, a la cual no concurrió. ¿En qué condiciones se encuentra ella? ¿Por qué no concurrió? Hemos recibido alrededor de dos semanas atrás un informe por parte del abogado, doña Pilar Merce, de que se encuentra en un tratamiento psiquiátrico y que aconseja el psiquiatra, lo indica en el propio informe, que no tenga ninguna relación con los hechos, al menos durante un periodo de un año, porque ello sería muy dañino para su terapia de recuperación. Fiscal, el audio que ustedes muestran aquí correspondería. Se hizo una exposición del audio de la llamada de emergencia que ella efectúa al nivel 133 de Carabinero el mismo día de los hechos, cuando sale corriendo de su casa después de ver que su esposo se suicida y ver a sus hijos en la situación, aparentemente fallecidos, muertos, con uno de sus hijos con sangre y los otros totalmente inmóviles. Llama a su hermano y le aconseja llamar inmediatamente a Carabineros. Lo que hace ella en ese momento los registros de Carabineros pudieron dejar esa constancia que el día de hoy hemos expuesto. Yo creo que ha sido un elemento fuerte y notorio del estado psicológico en que ella se encontraba y que nos permiten establecer, dijéramos, la situación fuerte que ella vivió. Ella dice que los mata, ¿no? Ella al momento de escribirle a Carabineros la situación, se le menciona que fueron asesinados. Sí, exactamente, exactamente. Eso es una situación que repetía normalmente. Fiscal, en la audiencia se habla de que Pilar Merchak habría sido o habría sido intentada amarrar, ¿cierto? Sí. ¿Eso deduce quizás que también el médico quizás quiso también matarla a ella, a su esposa? Mire, no sabemos esa situación porque la oportunidad de matarla la tuvo. La tuvo, tuvo un buen rato en que compartieron, en que hablaron, en que le entregó su anillo, en que le pidió el matrimonio, pero de forma sorpresiva la tira sobre la cama, de hecho se encontró la cama semi-sordenada, la intentó amarrar con una cinta plástica, esas que se usan tipo embalaje, esas que corren, dijéramos, cuando uno introduce un elemento en otro, la cual fue encontrada junto a la cama y una bolsa de las mismas se encontró en el closet de la misma casa habitación y intentó colocarle una cinta de embalaje en su boca para que no gritara, sin embargo ella logra zafarse y se logra encontrar esa cinta posteriormente por carabineros en la ropa pegada en el chaleco de doña Pilar Mecha, incluso con restos de pelo en la misma. Eso fue comprobado por carabineros, fue todo certificado también por los peritos que concurrieron al lugar. ¿Usted relata también que ella intentó incluso salvar a su, que su marido no se suicidara? Efectivamente, hay un momento, en su momento de su relato, que indica que ella se acerca cuando lo ve con la pistola e intenta hacerlo recapacitar de su actitud. Sin embargo, él la lanza lejos y se dispara en el mismo momento. ¿Cuándo se le hace el examen de traza retónica fiscal? ¿En la misma noche? ¿Cuál es el procedimiento y debería haberse hecho esa pericia en el lugar de los hechos? No, ella debido al estado de choque que se encontraba, que ustedes lo pudieron escuchar por el audio. Fue autorizada por los mismos funcionarios policiales que están a cargo del procedimiento a que concurriera a un centro médico que podría ser atendido como consta también de las fichas médicas que están en la carpeta de investigación, donde ella ingresa efectivamente con estado realmente catastrófico, porque efectivamente fue atendida por psiquiatra del centro asistencial y fue puesta algún calmante fuerte para poder calmarla. ¿Se le duchó la pilla madrugada a su hospital? ¿Se le duchó la pilla madrugada a su hospital? La pericia se le efectúa el día siguiente de los hechos, en el curso de la mañana, cuando concurrieron peritos del laboratorio de criminalística de Santiago, toda vez que las pericias de trazas metálicas ya no se toman como se hacían antiguamente con una cinta plástica, sino que se realizan con otros niveles de experticia que no se cuentan en este momento acá y que se pidieron ese mismo día, esa misma noche, por parte de la brigada de homicidios que concurrían los peritos a tomar las huellas y se tomaron tanto a la persona fallecida, don Francisco Ramírez, como a doña Pilar Mecha. ¿No se realizó el conducto regular como testigo clave en la noche de la gente? ¿No se realizó el conducto? No, efectivamente, tratamos de tomar contacto, pero ella se encontraba interna y bajo sedante en la clínica Curicó. Por lo tanto, no pudimos tomar contacto, salvo al día siguiente tomamos contacto personal con ella en su casa habitación donde pudimos tener un primer acercamiento a los hechos. ¿Esto se acostumbra a hacerlo? ¿Hay un conducto regular que tiene que hacer la policía como testigo clave del derecho que había hecho? No, ese es el procedimiento habitual porque efectivamente en este caso tenemos una persona que está en estado de shock y obviamente lo primero y lo prioritario es la salud. Incluso cuando un imputado está en peligro de su salud, lo primero que se hace es aprender su salud y luego se le toma una declaración. Fiscal, el tema de la data de muerte de los cuerpos de los niños se puede saber cuál es la actitud a qué hora ocurrió porque yo creo que eso dilucida todo el cuestionamiento que de alguna u otra forma algunos le han hecho la señora Pilar porque la testigo del supermercado dice haberla visto a las 8 y tanto aproximadamente y ella el llamado a carabinero es pasada a las 9 y media y cerca de las 10. Entonces, o sea, ¿cuánto demora una persona en matar a 3 niños si no estaba en la casa? Creo que ahí queda clarísimo si no pudiera... Es decir, la data de muerte de los cuerpos o la data de muerte de los cuerpos de los niños cuando ella llegó cuando ella hace el llamado. Sí, en cuanto a la data de muerte tanto la policía que hace el trabajo con el sitio de suceso como el médico tanatológico hacen una aproximación de ello. Uno no puede precisar el minuto y la hora precisa en que la persona fallece. Se hace una aproximación y esa aproximación coincide con la hora en que ella habría salido de la casa que es un tiempo aproximado de una media hora que es lo que le tomó dirigirse desde su casa hasta el supermercado a unimar de Danía España y regresar. Coinciden esos antecedentes y está dentro de los periodos dados tanto por el informe de autopsia como por la policía civil. Gracias, fiscal. Gracias, fiscal.